¡Hola, hola! Espero que estén bien. Hoy veremos Brasilian Coffee. ¡Comencemos! Brasilian Coffee es un caramelo duro sabor café. Pesa 30 gramos, tiene 76 calorías por 21 gramos, que son 7 unidades, y su precio es de 24 pesos. Es fabricado en Brasil. Se ve así. A probarlo. Tiene un leve aroma a café fuerte. Me recuerda a otro caramelo de café que habré probado cuando era chica. Es muy dulce, no es ácido y tiene un sabor a café muy fuerte. ¿Qué opinan de este dulce? Si quieren que pruebe algún dulce en especial, no duden en decirmelo en los comentarios. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!